Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devote Leonardo y mi canal en youtube es El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad, religiosa, esotérica y devocional, donde el hombre propone pero Dios dispone. Bendito sea el santo nombre de Yahveh Dios, nuestro Padre celestial, y bendito sean el Espíritu Santo Madre Santa Sofía y el nuevo Creador Señor Fanes. Bendito sea el Mesías, el Maestro Jesús de Nazaret, y bendito sea el Maestro Ascendido Saint Germain del Fuego Violeta. Mantras que sugiero utilizar en forma optativa, no obligatoria. 1. Om, alabanza, gratitud y amor a Yahveh Dios. Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual. 2. Yo soy un ser de fuego violeta. Yo soy la pureza que Dios desea. 3. Mantra, alabado Yahveh y Fanes. Alabado Yahveh, alabado Yahveh, 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 alabado, 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 alabado. Amén. Bendita sea la presencia yo soy, el aura séptuple, el ser crístico, el tubo de luz protector, el pilar de llama violeta transmutadora, el cordón de luz y la flama triple dentro del corazón. Bendito sea al maestro Saint Germain y su enseñanza que todo lo abarca, pero que se concentra en la presencia yo soy, en el poder creador del pensamiento y en la flama violeta transmutadora. Paz a todos los seres. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre la presencia yo soy y la invocación a Satanás. Un poco fuerte el título. Pero bueno, es más bien para leer el comentario de un usuario que visita el canal. Y bueno, me escribió algo muy interesante y quería leérselos. Porque, bueno, básicamente es muy interesante. Bien, querido Leonardo, mi yo superior me insta a que intente mantener un contacto estrecho con usted, si usted lo permite, claro está. Su perspectiva lleva a la mía propia, a una completitud. Cuando le escucho dirigirse en su conocimiento veo un reflejo del mío propio, por lo que sé que puedo aprender mucho de su doctrina. Realmente usted es uno de los pocos, si no el único seguidor del yo soy, al menos que yo haya visto o encontrado, que ha integrado la doctrina del yo soy junto con el conocimiento de la magia ceremonial. Pues bien, la búsqueda del conocimiento es una sola y la misma. Generalmente lo relativo al yo soy y a los maestros ascendidos es considerado como una parte de la religión de la nueva era, por los estudiantes de magia que conocí en mi recorrido particular. Gracias por leerme. Saludos fraternos. Y después agrega algo muy interesante. Y muy cierto. Usted me dirá, mucho satánico oscurantista dando vueltas por ahí. A lo que yo le contestaría, mucho fanático de mentalidad estrecha del yo soy dando vueltas por ahí. Jaja. Espero que interprete bien la humorada. De todos modos mi intención sería la de ayudarlo de la manera que puedo a hacer crecer su proyecto si usted lo desea así y me lo permite. En fin. Quería manifestarle esto en principio. Gracias y disculpe la molestia. Por favor, no hay ninguna molestia. Y acá le pongo una respuesta porque me hizo reír un poco y tiene razón lo que dijo. Jajajaja. Totalmente de acuerdo con usted. Es la pura verdad. Hay que integrar todo el conocimiento espiritual y no solo una parte. Pues de esa forma se avanza más y mejor. Es verdad lo que dice sobre la mente estrecha de los seguidores del yo soy. Lamentablemente creo que soy el único o uno de los pocos que ha tratado de integrar la derecha y la izquierda con una mente amplia. Pero bueno, hay que respetar que cada quien tiene su camino. Gracias por el comentario y por el apoyo. Saludos fraternales. Claro. Para mí, entender que tenemos una presencia de Dios o una chispa divina espiritual que nos conecta con el absoluto. Bueno, yo lo que pasa es que he incorporado la práctica del yo soy como una de las cosas que hago, no la única. Entonces, me acuerdo yo hace unos años, yo ya había estudiado todas las doctrinas esotéricas por mi cuenta con los libros que podía. Yo estoy en esto hace unos 26 años. años, más o menos unos 10 años después de que yo estudiaba todas estas cosas por mi cuenta, vi que empezaron a crecer grupos de seguidores de la presencia yo soy en las cercanías de mi casa. Y dije, wow, por fin voy a encontrarme con mis hermanos. Y bueno, la verdad que me decepcioné bastante porque yo esperaba que ellos utilizaran los principios herméticos, los aspectos de Dios y los siete rayos, y el conocimiento de la presencia yo soy individual y de la presencia yo soy universal, para hacer un viaje iniciático a través de todas las religiones y de todas las culturas, para buscar las verdades esotéricas de todos y avanzar a niveles superiores. Porque siempre consideré que la metafísica era algo para principiantes. Entonces dije, bueno, vamos a ver a los esotéricos avanzados que tanto avanzan. Bueno, me decepcioné profundamente cuando vi que se quedaban solamente con lo que decían los libros del yo soy y de los maestros ascendidos, o de los supuestos discípulos de maestros ascendidos, despreciando el espiritismo, despreciando la magia ceremonial, diciendo que Satanás y los demonios no existen. Bueno, yo entiendo que a los principiantes se les enseña eso para que no se asusten, pero avancen un poco más. Todas las verdades son semi verdades. No se pueden quedar con los escritos relativos a la presencia yo soy y pensar que eso es la única verdad. La presencia yo soy existe, la llama violeta existe, el poder del pensamiento existe, pero hay un montón de cosas que también existen. No pueden ponerse, no sé, una venda en los ojos y decir que todo lo demás no existe. Para mí eso es limitante. Tienen que usar el conocimiento del yo superior para expandir su conciencia, no para ser cada vez más burros. Y fue realmente decepcionante. Así que fui ahí recopilé algunos datos que me parecieron interesantes en algunos grupos y después dejé de ir y me fastidié de ellos y no quise verlos nunca más. Después esos grupos se disolvieron. Porque también la doctrina del yo soy es muy limitada y realmente no da lo que promete. Porque el pensamiento no determina la realidad. Pero los maestros ascendidos dicen. Los libros dicen. Sí, los libros dicen, los maestros ascendidos dicen, pero es mentira. Y otra cosa, los maestros ascendidos no dicen nada. Porque son todas canalizaciones. Que fueron, por lo tanto lo que se dijo en el nombre de los maestros ascendidos fue dicho por mediums y canalizadores. Que canalizaban hasta donde el nivel de conciencia a ellos les permitió. Y otra cosa, la doctrina del yo soy no es nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol realmente. Este formato de presencia yo soy, ley de mentalismo y llama violeta transmutadora, sí, de verdad viene del siglo XX. Pero siempre se supo que existía la chispa divina interior. Lean el Balabad Gita. Lean el Evangelio según Tamás. Esto se sabe hace miles de años. Después que existe una energía vital universal, sí, en la India le dicen Prama, Prana. Y acá al aspecto positivo lo dicen llama violeta. Y en Japón le dicen Ki y en China le dicen Chi. Siempre se supo que existía. El Espíritu Santo también se le dice esa energía espiritual acá en Occidente. Y después, Cristo en vosotros esperanza de gloria. El Cristo interno ya estaba en las escrituras bíblicas del Nuevo Testamento en cierta forma. Y después el poder creador del pensamiento. Bueno, Dios creó al universo con su pensamiento y con su palabra. ¿Qué es la palabra? La expresión del pensamiento. Y bueno, ahí está. Todo esto ya se sabe hace miles de años. En la piedra de Yabaco dice que Ptá creó al universo con su corazón y con su lengua. Es decir, con su mente y con su palabra. Porque los egipcios se ubicaban en la mente y en el corazón. Conocían las funciones del cerebro. Pero ellos se ubicaban en la mente y el alma y en el corazón. Y la piedra de Yabaco del año 700 antes de Cristo. Así que chocolate por la noticia. La ley del mentalismo se conoce de toda la vida. Hace 2700 años mínimo que se conoce la ley del mentalismo. Y los egipcios no hacían afirmaciones positivas en tiempo presente. Hacían conjuros. Hacían magia. Movían energía con el pensamiento y con la palabra. Entonces, bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente. El formato sí es medio nuevo, pero es poco lo rescatable de la doctrina del yo soy. Y todo lo demás son limitaciones. Y yo digo, eso no puede venir de un maestro ascendido. Entonces, bueno, es cuestión de conectar realmente con tu yo superior. Porque si realmente conectas con tu yo superior, tu mente se va a ampliar. Y si querés trabajar con ángeles, trabajas con ángeles. Si querés trabajar con debas de la naturaleza, trabajas con debas de la naturaleza. Y si querés trabajar con demonios, trabajas con demonios. Y trabajando con los tres tipos de entidades, o con otras entidades también, vas a adelantar espiritualmente. Entonces, es verdad, el único seguidor del yo soy que sostiene esto, soy yo. No he encontrado en internet, en toda mi vida, ni en internet, ni en la vida real, alguien que vaya por este camino. Lamentablemente. Lamentablemente. Y cuando la gente habla mal de la New Age o de la Nueva Era, tienen razón. Son muy limitantes. Son muy limitados. De mente muy estrecha. Es la pura verdad. Es la pura verdad. Y sí, soy el único que ha logrado integrar lo mejor del yo soy con lo mejor de la magia ceremonial y del esoterismo. Es más, el esoterismo de Blavatsky es muy limitado. Menosprecia al aspecto personal de Dios y del Logos. Es como si no existiera para ella el aspecto personal de Dios y del Logos. Es más, pareciera ser que para ella Dios y el Logos no son seres. Son simplemente energías sin inteligencia. Eso es limitar... Eso es limitar al ser infinito, no lo podés limitar. Entonces, claro, como ya rechazaba la inteligencia en el Ser Supremo y en el Logos, por supuesto, también va a rechazar que el Ser Supremo y el Logos tengan aspectos personales. Dios mío. Entonces, la teosofía que prometía ser el océano de la sabiduría y no lo es tanto. Y la metafísica que prometía ser el océano de la sabiduría no lo es tanto. Y la doctrina de yo soy que prometía venir directamente de los maestros y tampoco es tanto. Entonces, es bastante decepcionante. Por eso yo digo, estudien todas las religiones, todas las mitologías, a través de los siete principios herméticos. Hay que seguir un criterio. Los siete principios herméticos. Y bueno, a partir de ahí, conecten con su yo superior, porque a través del yo superior conectan con la fuente original y bajen información de su propia intuición y de sus propias investigaciones y de su propio pensamiento. Es un consejo que yo les doy. Pueden seguir mi sistema o cualquier otro. Mi sistema no es mejor que el que se puedan inventar ustedes. La verdad es una sola. Todo está en Dios. Dios está en todo y en el fondo todo es uno y todo es Dios. Todos venimos de Dios. Todos moramos en Dios en un grado menor de vibración y después volveremos a Dios. Y en el fondo todo es uno y todo es Dios y todos tenemos una chispa divina inmortal que nos une con el absoluto. Trabajar con esa chispa divina interior nos da poder para trabajar con todo tipo de entidad espiritual y para pasar libremente por todos los planos de existencia. Es el reconocimiento de nuestra propia divinidad interior para conectar con la fuente original. Entonces crezcan en conciencia de Cristo. Expandan su conciencia. No se achican. Y si quieren tomar a un archidemonio como espíritu día, sepan que la oscuridad que cubre al archidemonio es una prueba iniciática. Porque hay luz detrás de la oscuridad esa. Y un archidemonio puede perfectamente ser un excelente guía espiritual. Lo que pasa es que yo siempre trato de no hacer mucho hincapié en eso en el canal porque no todos están preparados para eso. Solamente los que han conectado con su yo superior de alguna forma. Entonces pero una vez que la persona ya tiene conciencia de su yo superior puede trabajar con todo tipo de entidad espiritual. Es bueno hacer esa aclaración. Y si el único que el único seguidor del yo soy por decirlo de alguna forma que sostiene esto soy yo en internet. Nunca encontré a ninguno ni en la vida real ni en la vida real ni en la vida de internet digamos. Soy el único o por lo menos el primero o uno de los primeros que yo conozca. Porque hasta ahora soy el único digamos la verdad. Pero bueno tomar lo mejor de todo es tomar lo mejor de todo. Y hay cosas buenas en la doctrina del yo soy. Hay cosas buenas en el cristianismo. Hay cosas buenas en el hinduismo. Hay cosas buenas en la religión de los griegos, de los romanos, bueno de los egipcios, de los africanistas. Tomemos lo bueno de todo, de todos y lo malo de ninguno. Incluso hay cosas buenas en los demonios. Pero bueno, es como que no todos están preparados para eso. Pero sí, ese es el camino. Primero conectar con el Cristo interno. Y a través del Cristo interno, yo superior, ya podés conectar con todos los planos de existencia. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre eso. Y sí, un peligro que yo corro al hablar bien de Saint Germain y de la flama violeta transmutadora, es que me pongan en la cajita de los seguidores de la New Age, con los que yo realmente tengo poco o nada que ver. Mi visión de Yahvé Dios, del señor Fanes, de la señora Sofía, del maestro Jesús y del maestro Saint Germain, e incluso mi visión de Satanás es totalmente distinta de los seguidores de la New Age. Los maestros nunca han nombrado un personaje semejante a Satanás. Las canalizaciones que ustedes manejan no lo han hecho. Pero si uno se pone a trabajar con las entidades superiores, realmente canaliza, va a empezar a descubrir. Lo que pasa es que las entidades te van transmitiendo la información a cuentagotas. También es verdad eso. Pero el diablo sí existe y cumple una función en el esquema universal. Atrasar la evolución humana lo más posible para que luego, por ley de compensación, la evolución humana se termine acelerando. Pero él mismo es un ángel al servicio de Dios haciendo eso. Entonces él no es un rebelde contra Dios. Él trabaja con Dios, para Dios, para probar al ser humano. Pero los que logran pasar a través de esa oscuridad se pueden encontrar con que Satanás es un verdadero ángel de luz. En mi citada personal, Satanás y Lucifer son dos entidades distintas. Lucifer, aunque es parecido a Satanás en un punto, está más allá de Satanás e incluso está más allá de los arcángeles. Es el ángel que está más cerca de la santa tríada original de Yahvé, Fanes y Sofía. Él nace en el Simzún. O sea, al principio el Padre Madre Mente imaginó un espacio lleno de luz infinita. Pero para crear tenía que limitarse. Entonces creó un hueco en ese espacio de luz infinita dentro de la mente original donde no había luz. Y en ese hueco vivía Lucifer. Lucifer meditó en sí mismo y activó el sol crístico con llama triple dentro del corazón. Y levantó la antorcha de la iluminación. La luz del absoluto que surgió de su interior iluminó parte del espacio oscuro donde él vivía. Él fue el primer portador de luz. Y de su antorcha emerge el árbol de la vida y de la muerte. Del conocimiento del bien y del mal. Y de ese árbol empiezan a surgir una serie de seres divinos que luego engendrarían el universo material y todos los planos de existencia. Luego vendrían los aspectos personales de Yahvé, de Fanes y de Sofía. Luego vendrían los ángeles de los cuatro vientos. Los eones pleromáticos. Después de los eones pleromáticos, los arcángeles, los de barrajas y los archidemonios. Con el tiempo de los Elohim, la creación de los mundos y posteriormente las almas liberadas y ascendidas. Santos y santas de la corte celestial. Lo cual, recuerden que mi concepto de alma liberada y ascendida no es el concepto que existe de maestro ascendido. Lo que asciende es el alma, no el cuerpo. Y otra cosa, para convertirse en un alma liberada, alcanza con tener conciencia del yo superior. Esa persona, si ya quiere librarse de la reencarnación, se libera. Y si quiere seguir volviendo, sigue volviendo con un karma cada vez más positivo y con cada vez más poder. O puede decidir, no quiero volver más a la tierra y se va. Bueno, para mí es esencial la conexión con el yo superior. Pero las personas que tienen conciencia de la presencia yo soy y no tienen conciencia de estas cosas, están rasguñando un conocimiento muy superficial del yo soy. No están yendo al verdadero conocimiento del yo soy, que creo que es más parecido a lo que yo estoy dando acá. Pero es muy lamentable que no haya libros con esta visión que yo planteo. Bueno, pero está el canal de YouTube y he compartido gran parte de mi pensamiento en el canal de YouTube sobre este tema. Bueno, vamos cerrando aquí. Bueno, muchas gracias a este usuario por participar en el canal y no hace falta un contacto más estrecho, digamos, o que haga un esfuerzo para ayudar a mi proyecto. No se preocupe, está todo bien. Yo ya estoy más que satisfecho con que mi mensaje se entienda y usted ya lo ha entendido amplia y profundamente. Me encantaría que hubiera más usuarios como ustedes en el canal. Bueno, vamos cerrando aquí. Y bueno, ahora últimamente estoy notando que el canal está creciendo en ese tipo de seguidores. Me alegra profundamente. Me alegra profundamente. Bueno, lo único que... Miren, no les puedo pedir nada a los seguidores del canal. Solamente les puedo agradecer por ver mis videos y permitirme expresar libremente mi opinión y valorarla espiritualmente. Así que muchas gracias a este usuario y muchas gracias a todos los usuarios respetuosos del canal. Sigan mi sistema o sigan otro sistema. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y un saludo fraternal para todos. Amén. Gracias.